Hola, bienvenidos a este vídeo. Una personita me comentaba sobre el cambiar el tamaño de letra del texto de todas las páginas de un documento PDF. Buscamos PDFGear. Esta es la página oficial, PDFGear.com. Entramos, le damos a declarar gratis. Y nada, buscamos la ubicación, botón derecho, y luego abrir, ¿vale? Y comenzará la instalación, la cual es como cualquier otro programa. No tiene misterios, ni te instala virus, ni cosas raras. Además, este programa tampoco tiene lo que es anuncio. Desde hace meses es el editor de PDF que utilizo. Es bastante bueno, la verdad. Pues una vez que lo tengamos, lo buscamos y lo abrimos. Perfecto. Vamos a ir a abrir el archivo PDF. Lo ideal sería que aquí hubiese una opción para seleccionar todo el texto y editarlo, pero no existe. La verdad que tampoco tiene mucho sentido, puesto que perderíamos todo el formato, toda alineación y sería, digamos, un follón. Se descuadraría todo. Por eso realmente no existe esa opción, porque si le damos a editar texto, no podemos seleccionar todo lo que hay en todas las páginas. Pero bueno, para el que lo necesite como esta usuaria, por cualquier motivo, vamos a ir a herramientas, convertir, convertir a Word. Vamos a marcar el modo avanzado y luego si nuestro PDF tiene texto editable, lo dejamos así tal y como está y le damos a convertir. Pero si nuestro PDF está compuesto de imágenes y no de texto, tendremos que marcar la casilla de OCR y luego seleccionar el idioma para que lo detecte como texto. ¿Cómo sabemos si nuestro PDF está compuesto de imágenes? Fácil, vamos a editar, editar texto y si podemos editar texto es que no tiene imágenes. Está compuesto de texto editable. Vamos a donde estábamos. Herramientas, convertir a Word. Vale, hemos dicho modo avanzado y como no tenemos imágenes, le damos a convertir. La idea es pasarlo a Word porque en Word sí que tenemos la opción de señalar todo el texto. Por ejemplo, con el atajo de teclado control más E al mismo tiempo, entonces ya tenemos todo el texto señalado de todas las páginas y ya toca ir a las opciones de edición. Por ejemplo, podemos convertir en negrita, cambiar el color, poner el fondo, lo que queramos y el tamaño también. Lo que ocurre, pues que se nos va a descuadrar todo. Vamos a aumentar también. Bueno, y el siguiente paso, pues sería ya guardar como PDF o aquí es la opción de exportar. Crear documento PDF. Guardamos. Publicar es. Ya tenemos aquí nuestro PDF con el tamaño de letra, la fuente y tal, y lo que queramos modificado. En el caso de que no tengáis Word, podéis utilizar Brightest, que es el Word, digamos, la competencia de LibreOffice, totalmente gratuita. Aplicación que podéis descargar desde aquí. Prácticamente es compatible ya con todos los documentos que Word utiliza. La descargáis aquí. Descargar LibreOffice. Elegir vuestro sistema operativo y la dais a descargar. Corre. Bureau сообщ goodness. clo 19. Gecko. Ap tand. Ursa. Computerización. ین guodunza. hoo�.